este fin de semana nos enteramos del lamentable fallecimiento de la primerísima actriz elena rojo y por eso acá hoy les quiero hablar de sus mejores 5 telenovelas es muy difícil decidir cuáles son sus mejores 5 telenovelas hace como dos o tres años yo les había hecho un vídeo hablándoles de las mejores novelas de ella pero en este caso vamos a volver a hablar del tema porque ella ha hecho más de 30 historias por lo que hay muchísimo para hablar yo particularmente la vi más en su etapa adulta más en su etapa de personajes maduros la abuela la tía o la madre y la disfruté tanto en los roles de mujer buena como en mujer mala esta actriz era espectacular en ambos roles y por eso acá les voy a mencionar varias de las historias que para mí son de las mejores o las que más yo disfruté empezando con retrato de familia donde ella le daba vida a cecilia esta es una novela de 1995 y ella hacía de madre de yolanda andrade elvira y las dos peleaban por el amor de esteban o en realidad la que peleaba por ese hombre era elvira aunque esteban interpretado por alfredo adame estaba enamorado de cecilia yo amé esa historia amé la interpretación tanto de elena rojo como de yolanda las dos tenían mucha química las dos interpretaban grandes personajes y eran el centro de la historia en el 98 creo que ella hizo el personaje maduro que más recordamos que fue en el privilegio de amar dándole vida a luciana duval la protagonista adulta de la historia y junto con adela noriega volvió a ser una dupla excepcional así como la que hizo años antes con yolanda andrade ahora hacia otra con adela noriega una dupla que se repetiría luego en otra telenovela porque es que ambas se lucían completamente esa dupla se repetiría después en el 2003 en amor real y acá ella le daba vida a doña augusta la madre de matilde el personaje de adela noriega e interpretaba un personaje que era villano pero que a la vez no lo era tanto sino que por sus costumbres ella creía que estaba haciendo lo correcto para su hija a diferencia de la versión que se hizo en el 2014 con daniela castro este personaje no era una villana villana sino que era una mujer con costumbres de la época que quería seguirlas al pie de la letra en el año 2000 interpretó a la madre de kate del castillo en ramona dándole vida a doña ramona una mujer también muy arraigada a sus costumbres malvada pero por este tema de las costumbres que quería seguir todo al pie de la letra y de nuevo hizo muy buena dupla con la protagonista que era kate del castillo las dos tenían unas escenas de enfrentamiento espectacular cuando discutían cuando se rompían y comenzaban a llorar porque sacaban todo lo que en realidad estaban sintiendo ahí nos daban grandes escenas en el 2008 compartió crédito con maite perroni en cuidado con el ángel y de nuevo se repite esto que se repitió en las historias que les mencioné y es que hacía una mancuerna espectacular con la protagonista en esta historia maite interpretaba marichuy la hija perdida de elena rojo creció en otro lado creció abandonada en el 2006 interpretó a una villana que ésta si era villana villana era una madre muy mala era una pésima madre y junto con la otra villana de la historia que era edith gonzález nos dieron escenas espectaculares que como el título de la novela lo decía mundo de fieras acá estas dos eran unas fieras las dos eran grandes villanas las dos se peleaban eran madre e hija y las dos una era pésima hija la otra la pésima madre así que de ahí nada bueno podría salir y cuando se atacaban recuerdo que había el sonido este el efecto de sonido de unas fieras peleando era muy bueno en esa época nos gustaba ahora suena un poco raro pero en ese momento creo que nos gustaba mucho cuando habían esos enfrentamientos entre ellas dos sin duda elena rojo era una actriz maravillosa se lució en su etapa de protagonista joven que fue una etapa que yo no disfruté y no vi pero luego en su etapa adulta hizo grandes villanas grandes personajes estelares personajes con mucha dualidad que uno no sabía si amarla o quererla si odiarla o respetarla esa particularidad que ella le imprimía a sus personajes nos cautivaba porque eso significa que el personaje está siendo muy bien interpretado cuando por momentos lo amas por momentos lo odias eso significa que lo está haciendo muy bien porque está humanizando al personaje todos tenemos esa dualidad así que si ella se lo imprimía a cada uno de sus personajes significaba que lo estaba haciendo genial el año pasado en vencer la culpa fue la última vez que la pudimos ver en un melodrama así que prácticamente se murió como dice el dicho en el escenario porque hasta los últimos momentos estuvo en el escenario estuvo en pantalla y nos regaló a ángeles que era la madre de la protagonista de la historia pero bueno en los comentarios voy a estar leyendo sus opiniones sobre esta gran actriz y cuáles son para ustedes sus mejores personajes no olviden seguirme en instagram y por supuesto suscribirse acá denle clic en suscribir y activen la campanita ahora sí me despido y nos vemos en un próximo vídeo chao chau